Es importante señalar que Inversiones Greso tiene para este mes de noviembre y diciembre unos planes especiales de financiamiento para todos nuestros amigos de micondominio.com y es importante que sepan que nos pueden ubicar a través de las redes sociales, a través de el Instagram, arroba limpieza de tanques Greso y por los teléfonos 0424 146 0778 y el teléfono local 0212 425 9415 y por el correo electrónico Inversiones Greso arroba yahoo.es